Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al bloque. Aquí estamos en el segundo día de Wells Candy, sí señor. Y antes que se me olvide, vamos a darle hydrate a esta cosa aquí. Oh man, pero mañana es el sorteo. Mejor no lo voy a hacer porque tal vez lo hago en la mañana. El sorteo no, el airdrop. Siempre digo sorteo, no sé por qué. Bueno, pero voy a guardar esto para gas. Entonces, como quiera hice hydrate en la mañana. Eso está bien. Entonces, vamos a guardar ese drip para mañana. Y vamos a ver cómo anda esta cosa. Les cuento que hace ratito vine, cuando hice el hydrate en la mañana. Y acá me apareció, yo estaba en el tercer día acá. Y yo deposité 0.04 BNB, me dieron como 863 WC Wells Candy Token. Y lo que hice es que yo apreté acá donde dice, aquí dice enter para entrar. Este ya pasó. Pero aquí te aparece el botón de colectar. Cuando tú aprietas, aprietas colectar. Te aparece para entrar en el código de referencia que está en la descripción. Ahí van a ver mi código de referencia. Vamos a ver. ¿Qué es este que está acá? Ahí se lo voy a dejar en la descripción. Y pues ya, creo que me beneficia a mí, no sé a ti. Yo usé el de alguien más. Y pues si lo usan, muchas gracias, va. Pero ojo, porque esta es una nueva plataforma y no sabemos cómo va a funcionar. Lo que sabemos es que tiene que estar preparado para estar pagando 2 dólares por semana por estar haciendo staking. O sea que tienes que estar haciendo más de 2 dólares por semana para que esto sea viable. Y poder hacerlo de una manera en donde tú puedas estar colectando dinero y creciendo. Así como en Dream Network, así como lo hago yo, ¿verdad? Así que tengan mucho cuidado. Pues aquí estoy en el staking. Y pues déjenme bajar el volumen a esto. Y pues aquí estamos. Faltan 3 horas para que se acabe este. Déjenme ver cuánto va. 33. Bien, me van depositados nomás. Wow, eh. Está bueno. Quizás debería entrar. Porque en el mío hubieron 92. O sea que no van ni a la mitad. Y faltan 3 horas. Wow, quizás voy a entrar para que me den más tokens. Porque estoy planeando entrar con más tokens. Mi misión es poner acá 100 dólares para ver cuánto genero. Bueno, ahorita ya pasó un día y medio más o menos. Como un día y un cuarto ha pasado. O sea, ponle que 24, 30, 30, 30, 35 horas han pasado. Y pues, bueno, ¿cuándo colecté? Colecté hoy en la mañana. Entonces han pasado como 10 horas. Digamos que 10 horas. En esas 10 horas he generado 3.58 WC tokens. ¿Ok? Así que realmente no sé cuánto genero al día. Le voy a tomar el screenshot para ver mañana. Ahí está. Y si le aprieto Claim. Porque puedo reclamar esto. Ojo, que yo no sabía. Porque esto ya está invertido. Igual que en Dream Network. No lo puedo vender. Yo pensé que lo podía vender. Pero no. Está ahí. Cuando tú reclamas del auction acá. Y aprietas Enter. De una vez se te van a staking. Y no los puedes vender. Lo único que puedes vender es esto. ¿Ok? Obvio que hay algo ahí. La gente va a empezar a dompear de repente. Pero ahorita mucha gente. Vean. Ojo, sea más que ha doblado. Men, diablo. Mucha gente está entrando ahorita. Entonces. Obvio que. Cuando esto llegue con unas 500 personas. El token va a empezar a dompear. Eso es lo que yo pienso. Porque la gente ya va a estar generando. Vean. 6 centavos. Y sigue creciendo. Vean. Hay ventas nomás de ensayo. Si no sabes que es venta de ensayo. Pues simplemente. Que la gente está probando. Vendieron 3 acá. Para ver si los podían vender. ¿Verdad? Para ver si hay liquidez. Etcétera. Wow. Esto está cabrón. Pero obvio. Ahorita no puede vender la gente. Si no pueden vender. Pues. Obvio. El token va a subir. Y eso es muy malo. Porque no nos deja saber. El mercado. Y es un token muy nuevo. ¿Verdad? Entonces no nos deja saber. Cómo el mercado está funcionando. Pero yo les calculo. Que al entrar unas 500 personas. Los primeros van a empezar. Allá a colectar. O cuando pase la primera semana. La gente va a empezar. A tampear tokens. Para empezar a recolectar su dinero. Lo cual todos deberíamos hacer. Y bueno. Pues. Yo tengo 3.58. Déjenme ver cuánto es. Le calculo que estoy como 10 horas. Son 3.50. Vamos a decir que 60. Por. 0.06. Son 21 centavos. Pero ojo. Que yo solo deposité como 10 dólares. Eso. Monte esa. Está muy bueno. Está buena esa cosa. Son 21 centavos. Si yo hago 21 centavos. Digamos que yo haga como 30 centavos al día. Quizá yo logre en 5 días. 30 por 5. Déjame hacer eso. 0.30 por 5. 5. 5. 7. Son 2 dólares. Estaría ganando 2 dólares con 10 centavos. Más o menos. Si el precio se mantiene. Voy a estar saliendo un poquito arriba. De lo que tengo que pagar. So. Puedo colectar. Pagar los 2 dólares. Colectar. Vender. Y yo me quedan 10 centavos de ganancia. Suena terrible. Pero en realidad es algo muy bueno. Porque estos son solo 10 dólares que yo invertí ahí. 13 dólares. 12 o 13 dólares. Entonces imagínate si tú tienes 100, 200, 500 dólares invertidos. O sea sería algo muy bueno. Y mi plan es invertir 100. Si me va bien invierto más. Si no pues y nomás intento recuperar mis 100 dólares. Así hago siempre. Ustedes ya me conocen. Y esa va a ser mi misión. Intentar invertir 100 dólares acá. Porque yo veo muy buena esta plataforma. El hecho de que están cobrando los 2 dólares. Lo hace autosostenible. Porque tienes que aportar. Tienes que aportar algo. ¿Me entiendes? Eso es muy bueno. Y pues si tienes una cartera chiquita. No te recomiendo. Simplemente si vas a comprar un poquito. 10 dólares igual que yo. No lo hagas. Si vas a invertir. Yo creo que de 100 dólares para arriba está bien. 50 dólares para arriba tal vez esté bien. No lo sé. Pero obvio que no es para una persona que solo tiene 10 dólares. Esta plataforma es para personas que tienen cientos de dólares para invertir. Mejor si tienen miles de dólares. Yo no tengo miles de dólares. Yo tengo tal vez un 100, 200 que invertir. Entonces pueda que me funcione. No es seguro. Vamos a ver. Pero todo se ve muy bien. Y pues estoy pensando en entrar con otra posición. Hasta llegar a 100 dólares invertidos. Y ya al fin de semana empezar a hacer quizás claim. Una semana claim y la otra semana reinvertir. Una semana claim. Otra semana reinvertir. Me parece que es una buena estrategia. Ya vamos a ver qué hago. Ahorita estoy estudiando todo. Me va a dar bien a ver qué me conviene hacer. Porque obvio. Si tú vas a estar haciendo claim un día. Y el otro día reinversión. Vas a estar gastando 2 dólares por día. Si tú vas a estar gastando 2 dólares por día. Más te vale que estés ganando más de 2 dólares por día. Si no, no vale la pena. Entonces. Si tú tienes una cuenta pequeña de 50 dólares, 100 dólares. Lo puedes hacer. Yo creo que claim. Y reinvertir una semana sí, una semana no. Si tienes más de 1000 dólares. Puedes hacerlo todos los días. Un día claim. Otro día reinvertir. Y eso es. Es lo que no me gusta para inversionistas pequeños. Entonces. Tenga mucho cuidado con eso. Y ya. Se ve muy bien. Se ve muy bien la cosa. El chart. Pues ya vimos el chart. Pendejo como ahí para arriba. Vamos a ver cómo anda el mercado. El mercado. Está a los 28. Se mantiene. Bitcoin es una criptomoneda estable al momento. Ethereum. Ha caído un poco. Pero. Lo que he visto es que mi querido Elephant. Se mantiene muy bien. ¿Saben? Vamos a ver. Elephant. Bueno. Ahora sí cayó. Cayó 1.5. Pero comparado a Dream Network. 13%. Atom igual de 4%. Y NPShares ha subido un poco. Es por lo mismo. Porque ellos están involucrados en unos proyectos buenos. Ay. Se me olvidó esta. Esta cadena. Que yo les posté en Telegram. Que están. Están haciendo partner. Ahí. Vean. Life. Life. Estoy wrecked. Estoy wrecked en life. Lo bueno que solo invertí. Para hacer prueba. Nomás. Porque ya ven que yo hago la prueba. Y luego si el token funciona. Me voy más de adentro. Así como hice con Dexer. Y me falló. Dexer. Estoy wrecked. Básicamente he perdido como 300 dólares ahí. Los dos. Los Pigs. Vean. Make DeFi Better ha caído también bastante. Y es que la plataforma de MdeFi. MDP está estagnante. Porque no hay capital. Simplemente hay. BNB 4%. Bitcoin. Pues Bitcoin. Está estable. Está más estable que. El Fomani ahorita. Bueno. Qué bien. Ya. Son los protocolos. Básicamente que estoy usando. Pero mi gente. Ahí los dejo. Hay un mosquito aquí. Porque he venido a ver toda la puerta. Pero ya. 230 participantes. Y vamos a ver qué pasa. Ahorita. Me parece que está bien para entrar. Pero ojo. Antes de irme. Déjenme decirles que no tienen que participar acá. Porque si usted no quiere participar acá. Se puede ir a Staking. Y acá en Staking. Usted puede comprar aquí directamente. Como si usted compara en Dream Network. Ahí en el intercambio que ellos tienen. Aquí también puede hacer lo mismo. Sin pagar el 80% de impuesto que le cobraran. Si compraran PancakeSwap. Así que no vaya a comprar en PancakeSwap. Así que compra. Y de una vez se va al Stake. Si usted compra tokens aquí. De una vez van a aparecer aquí abajo. Pero yo he visto algunas compras. Que han hecho así la gente. Y les dan bien poquitos tokens. ¿Saben? Bien poquitos les dan. Vamos a poner un BNB. 5,000. ¿Qué tal? 0.04. 208. Me van a dar la. Menos. La mitad de la mitad. De lo que yo. Un cuarto. De lo que yo. Generé ayer. Con mi. 0.04. Entonces. Aquí es muy malo comprar. Yo creo que es mejor usar el auction. Y. Esperar de que no entre tanta gente. Para que te toquen más tokens. ¿Verdad? Porque si mucha gente entra. Como el primer día. 2,41. BNB entraron. Y a la gente le tocaron bien poquitos tokens. Vean. Repartieron 8,287. En este día. 59,000. En este día. 21,000. Y ahora están para repartir. 59,000. Pero obvio que van a ser. Van a entrar mucha más gente. Están esperando que este tiempo. Casi se acabe. Para ver si les conviene entrar. Y este número se va a ir. Quizás a 50, 60. Quien sabe. Quizás a 100. Vamos a ver mañana. Pero eso es lo que yo pienso. Es mi opinión. Ok. Yo voy a entrar con un poquito más ahorita. Porque. Me parece que está bien la plataforma. Y ya veremos. Vean. El crecimiento que ha tenido. Mi gente. Cuando me despido. Van a seguir otros 10 minutos. Ustedes ya saben. Ayer habían 100 personas aquí. ¿Cuántas personas habían aquí? 100, ¿verdad? Pues. En ese día. En lo que me ha tomado hacer este video. Han entrado. Más de la mitad. De las personas. Entonces. Para mañana. Esperemos ver. Que este número esté en. 350. 400. Cuando llegue a 500. Ya va a haber pasado como una semana. Y vamos a empezar a ver acá. En el chart. Vamos a empezar a ver. Que la gente empieza a tomar ganancias. ¿Verdad? El token va a estar quizás en 6 centavos. Un poquito más. A lo mejor. Y vamos a empezar a ver ventas acá. De la primera semana. Porque la gente va a empezar a tomar ganancias. A lo mejor. Porque no todo siempre sube. Sube, sube. Alguien va a empezar a tomar ganancias. ¿Ok? Así que ya. Los dejo. Tenga mucho cuidado. Porque es una plataforma muy nueva. El mercado. Pues está. Perfecto. Está bien. Yo deseara que cayera. Porque como les dije. Acabo de. Empecé a comprar cripto. La semana pasada. Que fue el viernes pasado. Y el otro viernes voy a comprar. Y el otro viernes. Y voy a empezar a acumular mis bolsas otra vez. Así que espero que el mercado caiga. Y ojalá caiga duro. Hasta los 15 mil dólares. Ojalá caiga hasta ahí otra vez. Por favor que caiga. Pero. Vamos a ver qué pasa. La macroeconomía. Se ve. Para Vico se ve muy bien. El dólar y todo eso. Lo están dompiando. China. Europa. Rusia. Así que para Vico. Todo pinta bien. Todas las manos débiles ya se salieron. Parece. Y lo único que le queda a Vico. Es subir. ¿Qué otra noticia va a salir? ¿Qué otra noticia tan mala puede salir? Que Estados Unidos diga. Oye. Vamos a banear Bitcoin. Eso sería lo peor. Pero eso no va a pasar tan fácil. Así que. Vamos a ver qué pasa. Pero. Yo lo dudo que caiga. Pero espero que caiga. Porque yo quiero acumular cripto nuevamente. Y ya veremos qué pasa. Así que ahí los dejo. Cuídense mucho. Y nos vemos. A la próxima. Chao. Chao mi gente.